Dice Traigo sangre sonorense Y por clave llevo el trece Soy Salazar Pa' mi no es de mala suerte Me he movido en ese ambiente Cuando tenía 17 empecé a trabajar En la sierra molla vez no me la doy Y llegando a Nuevo J También tengo a mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y me desplazo discreto dentro del negocio Y no se atoran los tiros de mi 38 De la playa hasta el 60 Del 60 para el 5 Me miran pasar Trabajando como siempre Con el yayo bien pendiente También con el 14 que es mi carnal En los años cuando me van Como me rían Me llevé un reto de guachos allá por la Rosalera Pero en algunas cuestiones no soy tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Y no vieron a través de aquellos matorrales El apoyo no ha faltado Y agradezco de antemano La clave me sigue Un señor muy respetado Y mi primo me ha ayudado Y ya saben ya que andamos pendientes con él Una super que respalda de esos ojos Y un cuerno de esos de bochitos No me deja de garmoso Y del señor Salazar aquí traigo respaldo No soy mucho de problemas Pero en ese encargo No se olviden soy el 3 Y nos vemos al rato Y así nos vamos viejo Vámonos viejo y dice La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bien sesiotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Cantándoles el mitote Hoy se casó el guitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenazaban Y sobró con Coyote Reynosa Báile la compasita A, 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 Diego ¡Ah, qué mujer! Ya estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un calfarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quito el sombrero Y hasta se quito el sombrero Le dijo a sus compañeros Hoy se casó el guitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenazaban Y sobró un poco de Reynosa Deja de estar jugando Con ese bajo loco Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo de un patecito Había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una gran bota Y hoy se casó el guitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Esos broncos de Reynosa Y así nos fuimos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vámonos que ya nos vieron Con un ruau autor Varios 맛있는 smallos Con un ruau autor Con un ruauAU quotidiana Y así nos da Y así nos da Oye Con un rato Con un ruau Y así nos va En sonurras En sonurras Que es el gua Que es el gua Y así nos dará Lochein es que el gu solution Y aunque nos da Lochein es con un ruau ¡Gracias!